Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los filósofos y sus vidas. En esta ocasión estoy leyendo La vida de Nietzsche. Esta es la cuarta y última parte y espero que les guste. La genealogía de la moral afirma que los sacerdotes están enfermos y neurasténicos y que el sacerdote ascético se opone a la persona sana porque el sacerdote es la primera forma del animal delicado. Luego en el anticristo Nietzsche se lamenta de que la filosofía está corrompida por sangre de teólogos. El párroco protestante es el párroco de la filosofía alemana. Pues párrocos protestantes habían sido por supuesto el padre y los abuelos para su propia filosofía. En su voluntad de poder insiste de nuevo en la proximidad entre el filósofo y el sacerdote y afirma que el filósofo aspira a asumir la autoridad en sus propias manos. En las abruptas palabras de su texto probablemente no revisado, el filósofo como desarrollo del tipo sacerdotal es su heredero. Aún como rival tiene que luchar apelando a los mismos medios por el mismo objetivo que el sacerdote de su época aspira a la autoridad suprema. Ese homo registra la pretensión de Nietzsche de ser definido y puesto aparte de todo el resto de la humanidad por el hecho de haber expuesto la moralidad cristiana. Dice, la ceguera respecto al cristianismo es el crimen por excelencia, el crimen contra la vida. Lo más terrible de todo, dice, es que el concepto del hombre bueno significa la defensa de todo lo débil, enfermo, mal constituido, sufriente a causa de sí mismo e inmediatamente exclama, Es en ese homo creo donde Nietzsche revela lo que tiene contra el padre al que nunca se ha cansado de elogiar y lo que tiene por tanto contra el cristianismo y la bondad. Aquí, en ese homo, Nietzsche pasa revista a su vida por última vez, aludiendo todavía con gran sentimiento a la muerte de su padre. Con casi las mismas palabras utilizadas para la caracterización del sacerdote ascético, en la genealogía de la moral le llama delicado, amable y enfermizo. Luego añade, en el mismo año en que su vida se hundió, se hundió también la mía. A los 36 años alcancé el punto más bajo de mi vitalidad. El mismo le dice al lector, es un decadente, pero también lo opuesto, pues ha convertido su voluntad de salud, de vida, en una filosofía. Ahora, afirma, considera un gran privilegio haber tenido el padre que tuve y concede que cualesquiera otros privilegios de que pueda disfrutar resulten de éste. Pero añade la fatal matización, sin incluir la vida, el gran sí a la vida. Por otro lado, recuerda que su padre fue responsable de su involuntaria entrada en un mundo de cosas elevadas y delicadas, y por tanto que había tenido que pagar un alto pero justo precio. Dice, el que yo haya pagado este privilegio casi con la vida no es desde luego un mal negocio. Elogia al incomparable padre que le transmitió la incapacidad para predisponer a los demás contra él, resultando que él, Nietzsche, no estaba predispuesto ni siquiera contra sí mismo. Poco después dice, más reveladoramente, todavía hay otro punto en el que una vez más yo soy meramente mi padre, y por así decirlo, su supervivencia tras una muerte demasiado prematura. La abierta identificación con su padre se acompaña aquí del sentido de retorno que tan crucial papel desempeña en su pensamiento. Luego, más adelante en el texto, hay una frase sorprendente como si de repente se hubiera olvidado del paraíso de su primera infancia y juventud. No tengo ni un solo recuerdo agradable de mi infancia ni de mi juventud. Finalmente, en el último pasaje que a este respecto citaré, Nietzsche habla de su admiración por el hecho de que justo en el momento preciso viniera en mi ayuda la mala herencia de mi padre. En el fondo, una predestinación a una muerte temprana. Las pruebas me parecen contundentes. Nietzsche estaba efectivamente acusando a su padre de transmitirle su debilidad y la posibilidad de una temprana muerte semejante. Razón por la cual el Nietzsche denunciaría y superaría el nacionalismo, el cristianismo y la verdad y la bondad convencionales, todo aquello conectado con el padre de que tan cerca se sentía. Pues todas estas cosas significaban la muerte, a cuya amenaza sobre él había dolorosamente aprendido a oponerse con la vida y los valores de la vida. Su padre había llegado a sentir, le había arrastrado a él y él había arrastrado a Josep, su hermano, a la tumba. En mi opinión, este sentimiento es el nervio de la emoción que anima la filosofía de Nietzsche, la añoranza y el repudio simultáneos del padre. Es posible que incluso la relatividad o la lobregués de la verdad en que Nietzsche pone el acento refleje la complejidad de su amor en antagonismo. El criterio de verdad reside en la intensificación del sentimiento de poder. Dada su soledad, su enfermedad y sus temores, Nietzsche estaba preparado para aceptar como verdad todo aquello que restaurase su placer, realización creativa, autoestima y sentimiento de poder. La verdad en este sentido a menudo significaba el sentimiento de poder dado a él por su capacidad de ver mordazmente y de enunciar mordazmente lo que había visto. Este poder de ver y enunciar mordazmente esta mente y lengua quirúrgicas eran en gran medida el don de su dolorosa ambigüedad consciente o cuasi consciente. Como persona y pensador amaba, se conmovía y tenía su ser presa de una ambigüedad inteligente y dolorosamente formulada. Decir esto, por supuesto, no es dar una clave mágica de su individualidad. Las mujeres constituían un problema especial para Nietzsche. A mí me parece que estaba demasiado atado a ellas y demasiado resentido por su atadura o más específicamente a su madre y a su hermana. Cuando le propuso matrimonio a una conocida fue rechazado. Por un breve periodo de tiempo quiso que Luz Salomé fuese su discípula y si él se moría prematuramente su heredera. Es posible que quisiera casarse con ella. Pero su intento de vivir con ella y con su amigo filósofo Paul Ré en una relación físicamente platónica, filosóficamente efervescente y emocionalmente intensa le alejó de ambos. Y le hizo cada vez más difícil soportar a su conservadora madre y a su celosa hermana las cuales consideraban pernicioso su vínculo con Luz. Elizabeth llegó a convertirse en enemiga mortal de Luz, dice él. Elizabeth escribió sobre las terribles escenas de mamá con Fritz acerca de Luz siendo las relaciones entre él y Luz de tal naturaleza que la pobre mamá solo veía tres posibilidades casarse con ella, suicidarse o volverse loco. Casi el mismo día 10 de febrero de 1883 en que Elizabeth escribía estas palabras Nietzsche le escribía a un amigo que había tenido que soportar recuerdos atormentadores, horribles. Así por ejemplo, ni una sola hora me ha abandonado, decía. El recuerdo de que mi madre me calificase de desgracia para la tumba de mi padre. Callaré otros ejemplos, pero una fuente de pensamientos relativamente placenteros la constituye ahora para mí el tambor de una pistola. Un año después, más o menos de nuevo reconciliado con su madre, le escribió a esta quejándose de que su hermana se hubiera entrometido en sus más sagradas emociones y le hubiera perseguido y atormentado por sexta vez, especificaba, en dos años. Las desdichas de Nietzsche se completaron cuando Lu y Re se marcharon juntos, intentó superar sus sentimientos de venganza, desdeñada por él, pero la conducta de ellos descubrió los había fortalecido, suscitando una urgencia suicida y llevándole paso a paso, cada vez más de cerca, a las locuras. Zaratustra evidencia los signos de esta tensión y no en su grado más bajo, cuando habla de la perra sensualidad, cuando Nietzsche quiso dramatizar la dificultad que entraña llegar a la verdad, preguntó, muy bien aleccionado por la experiencia, suponiendo que la verdad sea una mujer, entonces, ¿qué? En su último periodo de cordura, Nietzsche daba la impresión, según un testigo, de ser un hombre solo, sumergido en sí mismo que frecuentaba cierta librería. Su casero recordaba que a menudo se pasaba horas improvisando al piano, la mayor parte de las veces sobre música de Wagner, como le informó su hija, entendida en música. Nietzsche, mismo que a veces se daba cuenta de la ominosa que resultaba su situación, sin embargo afirmaba alegremente que él podría ser el principal filósofo de esta época, fatalmente situado entre dos milenios, pero seguía obsesionado como siempre por su padre, su madre y su hermana. Hay pruebas de la constancia de esta obsesión en un pasaje reescrito para ese homo, pero que su editor al parecer se negó a imprimir. El pasaje redescubierto y publicado en su lugar correspondiente en la edición 1969 está al menos al borde de la locura. En él, Nietzsche recuerda, una vez más a su magnífico padre, pero para su hermana y su madre no tiene sino invectiva. Los instintos de estas, dice con odio, son incalculablemente groseros. La forma en que le tratan le llena de inefable horror. Han dirigido una máquina infernal contra él. Son reptiles venenosos. Él expresa su odio con dos insultos filosóficos. El primero, que con su contiguidad filosófica, con él posibilita la creencia en una desarmonía preestablecida. Y el segundo, que la más profunda objeción a su doctrina del eterno retorno, es el retorno de su madre y de su hermana. Está agradecido por haber conocido a Cosima Wagner y reconoce que Richard Wagner es con mucho el hombre más íntimamente afín a él. Uno está mínimamente emparentado, escribe con sus propios padres, Julio César o Alejandro. Aquel Dionisio de Carnigueso podría ser cada uno de ellos su padre. Este pasaje psicológicamente tan trágico no es tan fácilmente descifrable como a primera vista puede parecer. Aunque Nietzsche elogia a su padre y repudia violentamente a su madre y a su hermana, aparentemente desea estar menos relacionado con sus dos padres y se preocupa por reemplazar a su padre por alguien mucho más grande. Como Freud diría, se aleja del padre que conoce hoy hacia el padre en quien creía en los primeros años de su infancia. Y sus fantasías no son más que la expresión de un lamentarse por aquellos días felices ya pasados. En la época en que Nietzsche escribió el pasaje citado, incluso el padre que él recordaba explícitamente, el padre de su infancia, era una figura demasiado ambigua, pequeña y mortal para ser un ideal. En las primeras etapas de la locura de Nietzsche, sus delirios y canciones se veían interrumpidos por observaciones sobre sí mismo, como el sucesor del dios muerto, todo puntuado por así decir al piano. Se le dejó al cuidado de su madre que estaba feliz de tener a este hijo de mi corazón, como le llamaba, de nuevo consigo. Y él se mostraba feliz de seguirla a todas partes. Incluso sumergido en la demencia le producía un gran placer improvisar durante horas al piano. Si música dijo en una ocasión, la vida sería un error. Espero que les haya gustado la lectura de la vida de Nietzsche de este libro, Los filósofos y sus vidas. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.